Ciudad de México En particular con las confrontaciones de los poderes judicial y ejecutivo por la reducción de los salarios, fue entonces que Dresser descalificó al joven político y le preguntó con dureza, ¿Cuántos años tenías en 1994 y 1996? Y el joven le responde, ¿Ahora me vas a jovenear? Previamente, la escritora se refirió a Ramírez Reyes como, el vocero de la 4T, o Cuarta Transformación, al en referencia al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dresser insistió en la importancia de sus vivencias en los años 90, en donde ella asegura que se dieron las bases de las grandes transformaciones del país y de la división de poderes. Con tono molesto, la politóloga dijo, yo he estado ahí, te aseguro que tú no, ¿Cuántos años tenías? Y, ponte a estudiar historia, fueron algunas de las afirmaciones que realizó en contra del catedrático que desató el enojo en los usuarios de Twitter. Eres pésima para debatir, no es la primera vez que haces un ridículo como este, Francisco Muñoz Ledo, arroba placo 5 4, 13 de diciembre de 2018 La escritora insiste que no tiene afinidad hacia ningún partido político, pero dentro de las críticas se encuentra que fue captada en un evento de apoyo al gobierno del panista Javier Corral. Decenas de tweets generó el enfrentamiento que se registró con el joven catedrático y que la obligó a publicar en su cuenta de Twitter, no descalificó a nadie por su edad, en respuesta a la molestia ocasionada por sus comentarios en redes sociales. En su defensa, la escritora dijo que ha sido maestra universitaria durante 27 años y durante los cuales miles de jóvenes la han enseñado más de lo que yo sabe. Denis Dreser recurrió a la descalificación personal contra Gibran Ramírez y durante el mismo programa le dijo, El vocero de la 4T yo he estado ahí, te aseguro que tú no, ¿Cuántos años tenías? Ponte a estudiar historia, pic.twitter.com barrakin9duamap, megáfono, arroba megáfono. MX 13 de diciembre de 2018 insistió en lo siguiente, no descalifico a nadie por su edad. Si cuestionó a quienes optan por desconocer, ignorar la historia de su país por conveniencia política, ante los malos argumentos de Dreser, el joven la puso en su lugar, pero los ciudadanos la siguen cuestionando en redes sociales por sus crítica hacia el catedrático por su edad. En esta nota, redes sociales poder judicial. ¡Suscríbete al canal!